Hilda y Stitch. Temporada 1 Capítulo 8. El Encuentro Demoníaco MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. Hilda tarareó alegremente para sí misma mientras llegamos a la pintoresca mañana en Trollberg y vemos a la chica de pelo azul vistiéndose para el día mientras Stitch y Duygo esperaban que terminara en su cama mientras cortésmente se cubrían los ojos con las orejas y las patas. Hilda se pone su boina negra y se vuelve hacia los chicos. Muy bien, chicos, estoy decente, dice Hilda mientras Stitch y Duygo se descubren los ojos y le hacen un gesto de asentimiento mientras saltan de la cama de Hilda con el de Airfox aterrizando en los brazos de su dueño. Lo, Yuga ne le otoga. Entonces, ¿estás lista para partir? Le preguntó Stitch a Hilda mientras ella asentía con una brillante sonrisa en su rostro. Sí, vámonos, dice Hilda mientras el trío salía de la habitación de Hilda barra Stitch y llegaban a la sala de estar cuando vieron a Johanna, Jumba y Pleaclay jugando un juego de mesa con Roland y Logan de visita mientras Amund dormía. Cerca de ellos. Oh, oye, Hilda, ¿cómo estás vestida esta mañana? Preguntó una curiosa Johanna mientras Hilda le sonreía a su madre. Oh, bueno, recientemente comencé a sentir un poco de nostalgia, así que a Stitch se le ocurrió la idea de ir al bosque y quedarnos un rato. ¿Podemos ir, mamá? Hilda preguntó esperanzada mientras Johanna tararea pensativamente. HMMM, bueno, ya que Stitch vendrá con ustedes y hoy es sábado, supongo que pueden ir, dice Johanna con una pequeña sonrisa mientras Hilda y Stitch sonreían y se giraban el uno hacia el otro mientras sonreían alegremente. Salsa increíble, gracias, mamá barra Otaka, Johanna, gracias, Johanna, dicen agradecidos Hilda y Stitch mientras un curioso Logan se vuelve hacia el dúo aventurero. Oigan, chicos, ¿cómo van a llegar al bosque de todos modos? Logan preguntó mientras Roland asentía con la cabeza. Sí, ya que ninguno de nosotros puede llevarte allí ya que hoy estamos ocupados. Dice Roland mientras les da a los niños una mirada de disculpa mientras los demás hacían lo mismo. Y no, Stitch no puede llevarte allí, dice Pleacle y con una mirada furiosa mientras Johanna, igualmente deslumbrante, asintió con la cabeza, recordando la vez que Stitch conectó el auto de Johanna para llevarlo a dar un paseo un día en que se aburrió. Y accidentalmente lo estrelló contra un árbol, sí, Stitch se metió en un enorme problema ese día. Oh, no te preocupes, eso lo tengo cubierto. Hilda dice mientras agita su mano para tranquilizarse y luego se gira hacia el alien supergenius. Jumba, ¿te importaría darme el control remoto de tu nave? Ah, ¿estás planeando usar el control remoto de Jumba para teletransportarte a ti, a 626 y a The Airfox Peter Bosque Trollberg, eh? Idea inteligente, chica de pelo azul. Jumba dice mientras saca su control remoto y se lo arroja a Hilda, quien lo atrapó mientras le guiñaba un ojo con una risita. Gracias, Jumba. Buena suerte, muchachos, dice Roland mientras él y los demás se despiden del trío. Asegúrate de regresar antes de la cena y no pierdas el control remoto, advierte Johanna mientras Hilda asentía antes de presionar el botón del control remoto, luego lo guarda en sus bolsillos y extiende la mano para agarrar la mano de Stitch mientras se asegura de tener un buen agarre a huido mientras un brillo azul cubría sus cuerpos y el trío era teletransportado fuera de la vista. Muy bien, entonces, continuemos, dice Johanna antes de ser interrumpida por el timbre de la puerta cuando todos se pusieron de pie. Eh, ¿quién vendrá aquí tan temprano en la mañana? Logan preguntó con curiosidad mientras Johanna se encogía de hombros. No lo sé, pero Roland y yo iremos a contestar. Jumba, Plea Clay, escóndete. Johanna dice mientras Jumba y Plea Clay asienten antes de entrar a sus habitaciones para esconderse mientras Logan se quedaba en la sala de estar y observaba como Johanna y Roland caminaban hacia la puerta del apartamento cuando la abrían y se sorprendieron al ver el gorrión de Hilda y Stitch. La líder de Scout Raven, Debbie, parada frente a ellos mientras usa una chaqueta corta morada barra blanca con una camisa negra debajo que tiene una ventana en el pecho, jeans azules y zapatos negros barra blancos. Debbie, ¿qué estás haciendo aquí? Hoy no es la reunión de exploradores de gorriones de Hilda. Johanna, confundida, dice mientras Debbie sonríe y niega con la cabeza. Oh, no estoy aquí para ver a Hilda. Estoy aquí para visitar a Roland. Dice Debbie mientras señala a Roland, quien estaba sudando un poco nerviosamente mientras Johanna los miraba con una ceja levantada. ¿Eh, por qué? R, bueno, Johanna. Hay algo que tengo que decirte, dice Roland mientras agarra el brazo de Johanna mientras la aleja de Debbie. ¿Qué? ¿Qué pasa? Preguntó Johanna preocupada y confundida mientras Roland se mordía el labio y se frotaba un poco el cuello mientras reía ansiosamente. Uh, bueno, esto puede ser un poco incómodo y puede que te rías de esto, pero, Debbie es mi exnovia. Punto 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 punto, ¿qué? Ah, así es la vida, Stitch. Una tranquila Hilda dice mientras está acostada en un prado en el bosque Trollberg, después de que ella y Stitch fueron teletransportados al bosque y llegaron al valle donde estaba estacionado el barco encubierto de Jumba, el dúo saludó a los elfos por un momento antes de que comenzaran a correr. Por el bosque mientras compartían una risa alegre mientras, después de unos minutos de correr y jugar, Hilda y Stitch decidieron tumbarse un poco en un prado para relajarse. Y. Woods es mucho más tranquilo que el city. Stitch dice mientras está acostado junto a Hilda mientras Debbie descansaba entre ellos. De hecho. Ahora, no me malinterpretes, ya no odio a Trollberg, pero es agradable volver a mis raíces y alejarme de todos los problemas de la ciudad. Dice Hilda mientras coloca sus brazos detrás de su cabeza mientras cierra los ojos y suspira contenta, contemplando la belleza de la madre naturaleza, pero luego su relajación fue interrumpida por los sonidos de aleteos, y algo aterrizó en sus rodillas cuando Hilda abrió los ojos y se sorprendió. A un pájaro muy interesante acostado de rodillas. Oh, hola, pajarito. Mi nombre es Hilda, y estos son mis amigos, Stitch y Duik. ¿Cómo te llamas? Hilda pregunta con una sonrisa amistosa, ya que esto es algo verdaderamente único para el joven aventurero, debido a que Hilda nunca había visto un pájaro como el que estaba parado frente a ella antes con sus ojos amarillos sin pupilas, su gran pico rojo y dos grandes plumas plantadas en la parte superior. Cabeza, dos alas grandes, hermosas plumas moradas barra negras y dos patas con garras rojas. Graznar. Exclamó el pájaro mientras batía sus alas mientras volaba en el aire y aterrizaba en el brazo extendido de Hilda mientras él continuaba mirándola con curiosidad. ¿Qué clase de pájaro es ese? Preguntó Stitch mientras inclinaba la cabeza confusamente mientras Hilda se encogía de hombros. No lo sé. Hilda dice mientras inclina la cabeza hacia el pájaro, quien inclinó la cabeza y estudió el cuerpo de la niña humana y vio un contorno de su aura que mostró algo que hizo que los ojos del pájaro se abrieran con sorpresa antes de dominarse mientras graznaba ligeramente. Creo que nunca antes había visto un pájaro como este, y eso es sorprendente ya que viví aquí toda mi vida. Hilda dice mientras Stitch se acerca con curiosidad para olfatear al pájaro, y retrocede mientras gruñe. El pájaro huele raro. Stitch, no creas que esto es un pájaro. ¿Qué, qué, 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 eso es porque él es de un reino diferente al que estás acostumbrado. La voz de un niño sonó cuando el trío giró la cabeza y se sorprendió al ver a un niño de la edad de Hilda parado a unos metros de ellos con una sonrisa encantadora en su rostro. El niño misterioso es un niño demonio de 11 años, de cuatro o dos pies de altura, con ojos rojos, cabello blanco largo y desgreñado hasta los hombros, orejas puntiagudas, nariz pequeña, barbilla afilada, piel de color violeta claro y constitución delgada. Y su atuendo consiste en una chaqueta negra de manga corta con cuello alto y cremallera, una camisa de manga larga de color rojo intenso debajo, pantalones negros largos y holgados y botas amarillas. Su nombre es Daemon. Oh, hola, dice Hilda, sorprendida por la repentina presencia del niño mientras Stitch y Duig estaban cerca de ella de manera protectora. No quiero ser grosero, pero no eres humano, ¿verdad? Hilda preguntó tentativamente porque no quería ofender al chico de piel violeta claro. ¿Qué, qué, 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 qué? No, claramente no, pero está bien. No podrías haberlo sabido, linda. Daemon dice mientras le da un guiño descarado mientras Hilda se sonroja ligeramente. Y bueno, yo, uo, ¿dónde están mis morales? Hola, mi nombre es Hilda, y estos son mis amigos, Stitch y Duig. Dice Hilda mientras hace un gesto a Stitch y Duig, quienes se habían vuelto menos indecisos por la presencia de Daemon pero aún estaban al lado de Hilda en caso de que algo sucediera. ¿Cómo te llamas? Oh, qué grosero de mi parte. Es de mala educación de mi parte no presentarme a una bella dama como usted. Perdone mi grosería, señora. Mi nombre es Daemon. Daemon dice mientras se inclina con gracia mientras Hilda se sonroja más por lo que dijo y se tapa la boca con la mano mientras se ríe. Él, él, bueno, es un placer conocerte, Daemon, dice Hilda mientras hace una pequeña cortesía con su falda mientras Duig se inclina a regañadientes, y Stitch hizo lo mismo pero terminó cayendo de cabeza cuando 626 comenzó a girar con un risa divertida. Tu amigo es bastante interesante, ¿no? Daemon preguntó con una pequeña sonrisa en su rostro mientras Hilda asentía con una sonrisa. Sí, lo es, pero tu pájaro también es bastante interesante. ¿Es tu mascota? Hilda pregunta con curiosidad mientras señala al pájaro mientras Daemon se ríe. ¿Qué, qué, qué, en cierto modo, sí, pero Nero aquí? Es más mi compañero que elige acompañarme. Oh, genial. Como lo son Stitch y Duig para mí. Hilda dice mientras frota las cabezas de Stitch y Duig mientras comparten una sonrisa. ¿Qué haces aquí en el bosque? Preguntó Stitch, hablando por primera vez en mucho tiempo mientras él y los demás sentían curiosidad por el chico de aspecto extraño pero misterioso. Bueno, compañera de madame, si quieres saberlo, en realidad solo estuve aquí para disfrutar de la belleza de la madre naturaleza. Verás, volver a casa puede ser un poco estresante, así que decidí venir aquí al reino de la tierra. Es donde me gusta pasar mis días y donde a Nerón le gusta mirar las estrellas por la noche. Oh, sé cómo te sientes, dice Hilda, lo que hace que Daemon se gire hacia ella con curiosidad mientras decide explicarle. Verás, solía vivir toda mi vida en el bosque con mi mamá, pero decidimos mudarnos a la gran ciudad hace un par de meses y, aunque amo la ciudad y todos los nuevos amigos que hice no lo sé. Simplemente extraño explorar el bosque o recostarme en el pasto y mirar las estrellas. Interactuar con la madre naturaleza y sus habitantes, ya sean normales o mágicos. Hilda dice con una expresión de tristeza en su rostro mientras Sticks le da palmaditas en la espalda para consolarla. Dios mío, absolutamente estresante. ¿En qué puedo servirle, señora? ¿Qué necesita de este joven viajero? Y me refiero a cualquier cosa, mi señora. Daemon dice mientras camina para arrodillarse frente a Hilda mientras extiende la mano para tomar su mano y la mira fijamente a los ojos con sus ojos brillando como una estrella mientras Hilda se sonroja mucho por sus palabras y la toca con vapor saliendo de sus oídos mientras tira de su camisa. Y bueno, ¿podría sentirme un poco animado si pudieras venir a explorar el bosque conmigo y los demás? Quiero decir, si quieres, por supuesto. Hilda dice tímidamente con una risa nerviosa mientras la chica de pelo azul no sabía por qué tartamudeaba sus palabras o por qué su corazón latía como loco cuando Sticks ve esto y comparte una mirada de complicidad con Duik mientras comparten una risa. Por supuesto, cualquier cosa para una joven bella como tú. Él, él, bueno, vamos, competir contigo. Hilda exclamó con una risita mientras soltaba la mano de Daemon mientras ella corría hacia el bosque con Sticks y Duik siguiendo la mientras Daemon la veía irse sorprendido antes de sonreír mientras se reía y compartía una mirada con su ahora llamado Birnero. Esto es tan incómodo, pensó Roland para sí mismo mientras regresamos al apartamento de Hilda barra Stitch y vemos a toda la pandilla compartiéndote en la sala de estar mientras Roland estaba sentado entre Johanna y Debbie en el sofá con su actual. La novia entrecerró los ojos hacia la exnovia de Roland mientras tomaba un sorbo de su té mientras se podía ver a Logan, Jumba y Pleacle y espiando al trío desde la cocina. Hombre, esto es como un escenario de comedia de situación clásica. La exnovia visita a su exnovio con su novia actual cerca. Las cosas están a punto de ponerse jugosas. Pleacle y dice mientras come de un tazón de palomitas de maíz mientras vestía su disfraz terrestre, que consistía en él con un cabello rubio largo y rizado atado en una cola de caballo alta, una camisa larga de color rosa salmón con un símbolo de corazón rosa en el centro, pantalones cortos jeans azules y sandalias azul fían. Entonces, dime, hombre que cambia de forma, ¿qué tan jodido está el hombre de pelo rubio? Preguntó Jumba mientras vestía su disfraz terrestre, que consiste en él usando una peluca negra corta con dos pares de gafas de sol negras para cubrir sus cuatro ojos, un pequeño bigote negro falso, una camisa blanca sin mangas, un cinturón negro con una hebilla plateada, largo. Jeans azules rotos y sin zapatos. ¿Del 1 al 10? 11, dijo Logan inexpresivamente con Amun acostado en su regazo mientras se frotaba la cabeza. Entonces, ¿cómo me encontraste aquí, Debbie? Roland preguntó torpemente cuando Debbie dejó de mirar a Johanna para volverse hacia su ex. Oh, bueno, hoy decidí visitarte ya que ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos, pero cuando fui a llamar a tu puerta, nadie respondió, así que decidí abrir la puerta del apartamento de Johanna ya que sé que ustedes dos son juntos, dice Debbie con una sonrisa mientras Johanna entrecierra los ojos mientras Roland se pone rígido mientras Debbie se ríe de sus reacciones. Oh, no te preocupes, querida, solo estoy aquí para hablar con Roland. Ha pasado un tiempo desde que hablé con mi amigo de la infancia. Oh, ¿ustedes se conocían desde la infancia? Preguntó una curiosa Johanna mientras Debbie asentía. Oh, sí, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Solíamos ser parte de un grupo de niños en el pasado, pero a medida que crecemos, todos nos separamos por razones. Pero Roland y yo se habían vuelto muy cercanos y se habían enamorado. Si estaban enamorados, ¿por qué rompieron? Es complicado, dice Roland mientras Johanna levanta una ceja pero asiente mientras se gira hacia Debbie. De todos modos, Debs, es realmente un placer volver a verte después de mucho tiempo. Veo que te has convertido en líder explorador gorrión, ¿eh? Oh, sí, lo hice. No es una hazaña fácil porque, te lo aseguro, tuve competencia, pero prevalecí como siempre. Debbie dice mientras se inclina para darle un abrazo lateral a Roland mientras sonríe con picardía. Siempre, dijo Debbie mientras Johanna entrecerraba los ojos y se acercaba para darle un abrazo a su novio mientras ambas mujeres se miraban ligeramente con Roland sudando nerviosamente mientras Logan, Jumba y Pleaclay hacían una muca de dolor en el fondo. Bueno, parece que podríamos haberlo perdido, dice Hilda mientras aparece al otro lado del bosque Trollberg después de que ella y los demás terminaron su carrera cuando llegaron a una cueva grande en la que a Hilda le gusta esconderse cuando solía vivir en el bosque. ¿Crees que eso fue demasiado malo? Hilda preguntó preocupada a sus compañeros mientras negaban con la cabeza. Naga. Stitch, seguro que Daemon aparecerá. Wega no corrió demasiado. Stitch dice mientras Duiga sintió con la cabeza antes de que sus narices sobrehumanas captaran un olor familiar mientras miraban a su alrededor para encontrar la fuente del olor. Oigan, ¿qué pasa, chicos? Oh, llegó justo a tiempo, señora. Ya terminé de preparar el té y otros postres. Una voz familiar sonó cuando Hilda, Stitch y Duigo, sorprendidos y conscientes, giraron la cabeza al ver a un demonio sonriente parado cerca de la cueva con una mesa llena de té y postres de aspecto delicioso colocados cerca del chico demonio mientras Nero estaba sentado. Una de las sillas. ¿Qué? Hilda, sorprendida, exclamó mientras parpadeaba repetidamente con incredulidad antes de sonreír mientras ella y los chicos caminaban hacia Daemon. Wow, eres rápido. Nunca antes había conocido a alguien que pudiera vencerme en una carrera. Bueno, aparte de Stitch, eso es, pero aún así, muy impresionante. Hilda lo felicitó con una brillante sonrisa mientras Daemon le guiñaba un ojo con una sonrisa también. Bueno, por supuesto. Es de mala educación que un caballero haga esperar a una dama. Daemon dice antes de sentarse en la mesa mientras Hilda hace lo mismo. Él, él, eres bastante educado, ¿no? Nunca antes había conocido a un chico tan educado, bueno, excepto mi amigo David, pero eso es todo. Hilda dice encogiéndose de hombros mientras Stitch y Duigo descubren que el niño misterioso no parece ser una amenaza ya que sintieron el ambiente en la habitación y decidieron profundizar en la gran cueva para explorar otros lugares mientras los niños pasan el rato. Unos con otros solos. Entonces, Daemon, dime, ¿cuándo conociste a Nero por primera vez? Hilda preguntó con curiosidad ya que, después de que el dúo comió el postre y bebió té, la joven aventurera no pudo negar lo deliciosos que estaban, incluso mejores que la cocina de su propia madre, pero obviamente no lo expresará en voz alta. Estoy bastante intrigada por saber cómo lograste domesticar a un pájaro tan singular como él, dice Hilda mientras rasca la cabeza de Nero ya que, por lo general, le preguntaría de qué raza es Daemon, pero, a pesar de que no siempre escuchaba, Hilda siempre escuchaba. Su madre acerca de no ser grosera con las personas que acaba de conocer, especialmente en lo que respecta a la raza, por lo que Hilda decidió hacer una pregunta sobre el actual y único pájaro del chico guapo de piel púrpura claro. Je, bueno, verá, señora, Nero no es un pájaro común y corriente. Porque verá, en realidad es un pájaro muy legendario. Oh, ¿en serio? Dímelo. Hilda dice con una mirada intrigada en su rostro mientras coloca los codos sobre la mesa con la cabeza apoyada en ellos. Bueno, verá señora, en este mundo y en el universo hay un equilibrio, hay luz y hay oscuridad. Se dijo cuando se hizo la creación, que los grandes señores de la luz y la oscuridad crearon dos criaturas individuales que representarían sus elementos. El pájaro de la luz renunció dentro de los planos superiores de la realidad, y el pájaro de la oscuridad renuncia dentro de los aspectos más oscuros de la realidad, y resulta que Nerón es el pájaro de la oscuridad. Oh, vaya, interesante, dice Hilda mientras mira al pájaro con asombro. De hecho, pero por lo general, a Nero le gusta descansar y mirar las estrellas de la noche y comer una gran porción de mi comida en mi casa. Oh, eso suena lindo, dice Hilda mientras se divierte al ver que Nero come una gran porción de la comida de Daemon en su casa, como lo hace Stitch en su propia casa. Cierto, pero por favor, no se equivoque, señora. Las aves del equilibrio no son para tener en cuenta. Como verá, representan los elementos que usted conoce ahora. Si algo le sucediera a uno de estos símbolos de poder, todos de la creación estaría en peligro porque, sin equilibrio, no puede haber existencia. Oh, vaya, oscuro, dice Hilda con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Pero informativo. ¿Qué, qué, qué, qué? Él, él, sí, supongo. Entonces, tengo curiosidad, ¿cómo llegaste a poseer al pequeño Nero aquí? Pregunta Hilda mientras rasca el pico de Neo. Oh, estaba comiendo mis delicias favoritas, y entonces él apareció de la nada y tenía hambre, así que le di algo de comida y, desde entonces, nos volvimos inseparables. Daemon explicó mientras Hilda sonríe cálidamente y asiente. Oh, eso suena bien. Entonces, dime, Daemon, ¿tienes algún familiar o amigo de quien hablar? Hilda preguntó pensativamente mientras Daemon asentía con una sonrisa. Sí, tengo una madre y un padre, así como muchos sirvientes en casa. Oh, ¿sirvientes? Pregunta Hilda mientras inclina la cabeza con curiosidad mientras Daemon se estremece y mira a su alrededor con nerviosismo porque estaba a punto de decir una mentira, pero luego suspira profundamente cuando el chico demonio finalmente no puede encontrar la necesidad de mentirle a Hilda. Bueno, ¿verdad, señora, soy de sangre real? De mi pueblo, y un día, será mi turno de suceder en el trono de mi padre. Daemon explica mientras Hilda lo mira fijamente en estado de shock y asombro. Oh, wow, eso suena increíble, Daemon. Nunca antes había conocido a alguien de la realeza, bueno, excepto a un rey y elfo, pero era difícil tratar con él. De todos modos, debe ser genial ser un príncipe. Hilda dice con una sonrisa alegre mientras Daemon le sonríe sonrojado. ¿Qué, qué, qué, bueno, tiene sus momentos? A veces puede ser agotador, pero afortunadamente mis padres me permiten tener mi tiempo libre y disfrutar de mi juventud. Ah, eso es dulce. Al menos tus padres te permiten tener una infancia, pero aún así, debes tener mucha valentía para ser un príncipe. Nunca puedo imaginarme siendo la princesa de nada. Estar a cargo de un grupo grande. Sinceramente, me aterroriza muchísimo, por eso suelo trabajar con mis amigos más cercanos, quienes pueden cuidar de sí mismos cada vez que salimos de aventuras. Eso simplemente no es cierto. En todo caso, creo que eres digna de ser una princesa. ¿Quizás algún día eso pueda suceder? Daemon preguntó astutamente mientras tomaba la mano de Hilda y la miraba profundamente a los ojos nuevamente mientras la chica de cabello azul se sonrojaba de pies a cabeza y miraba hacia otro lado con ansiedad mientras se rascaba la parte posterior de su cabeza. Oh, yo, uh, soy más una aventurera de corazón que una princesa, de verdad, pero gracias por la oferta, ja, ja, dice Hilda tímidamente con una risa nerviosa. Este chico es tan jodidamente lindo. Hilda chilló dentro de su mente mientras Daemon le sonreía y le guiñaba un ojo mientras continuaban comiendo. Está bien, hasta ahora, todo bien, dice Roland mientras se sirve nerviosamente un vaso de agua en la cocina mientras Jumba y Logan aparecían a su lado. Entonces, ¿cómo te va, Roland? Logan preguntó mientras dicha persona se gira hacia él secamente. ¿Qué opinas? Jumba cree que está sudando muchísimo porque la exnovia del hombre de pelo rubio se reunirá con su novia actual, dice Jumba, sin entender que Roland estaba siendo sarcástico mientras ambos hombres miraban en blanco al genio alienígena. Sí, lo soy, dice Roland solemnemente mientras Logan coloca una mano tranquilizadora en su hombro. Bueno, no te preocupes, Roland, todo parece ir muy bien y nadie se ataca entre sí, así que no hay necesidad de preocuparse. Hay absolutamente una razón para estar preocupada, Johanna. Cleaclay, de aspecto extrañamente serio, le dice a Johanna mientras vemos al dúo hablando entre sí en el pasillo del apartamento mientras Debbie estaba sentada pacientemente en la sala de estar, bebiéndote inocentemente. Espera, ¿en serio? Dice Johanna preocupada mientras Cleaclay ya sentía frenéticamente. Sí, he visto esto varias veces en mis estudios de la tierra. ¿Te refieres a mirar televisión? Johanna preguntó con una ceja levantada. Semántica, dice Cleaclay mientras agita la mano descuidadamente. De todos modos, es el tropo clásico en el que la exnovia visita a su ex amante y planea robárselo a su novia actual. Oh, Cleaclay, eso es simplemente absurdo, espera, Johanna se calla mientras mira hacia otro lado en silencio mientras piensa detenidamente en lo que dijo su amigo alienígena antes de negar con la cabeza. No, 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 esta situación no es nada de eso. Además, Debbie es la líder exploradora gorrión de Hilda y la amante anterior de Roland, así que es mejor no enfadarse con ella. Simplemente voy a entrar y tratarla. Como cualquier otro espera en mi hogar. Johanna dice con una sonrisa y cerró los ojos mientras regresaba a la sala de estar y abrió los ojos cuando Johanna se sorprendió al ver a Roland sentado en el sofá con Debbie parada frente a él mientras se inclinaba para sacar algo del libro de los estantes. Plantada sobre el sofá mientras la líder exploradora gorrión tenía su pecho frente a un sorprendido y sonrojado Roland. Ah, encontré el libro del que estabas hablando, dice Debbie con una sonrisa mientras saca un libro mientras se separa de un incómodo Roland y el dúo vio a Johanna parada cerca de ellos con su ojo izquierdo moviéndose locamente. Oh, hola, Johanna, ¿quieres seguir hablando? Debbie preguntó con una sonrisa aparentemente inocente mientras Johanna se recomponía y mostraba una sonrisa falsa mientras asentía. Claro, déjame ir a buscar mi silla cómoda, dice Johanna mientras camina para sentarse en el regazo de Roland, para su sorpresa, mientras él reflexivamente coloca sus brazos alrededor de su cintura. Ah, eso está mejor, dice Johanna con satisfacción mientras retorcía su trasero alrededor de su regazo mientras le daba a Debbie una sonrisa maliciosa y el ojo del líder scaugorrión se movió brevemente antes de recomponerse mientras ambas mujeres compartían una risa alegre pero burlona. Sí, lo sabía, el clásico tropo de las comedias de situación, susurrople a Clay y a Jumba y Logan, quienes se habían acercado para pararse a su lado con Amun acostado sobre la cabeza del genio malvado. Sabes, todavía no puedo creer que haya desperdiciado uno de mis días libres por esto, y vale completamente la pena, dice Logan con una sonrisa mientras comparte un puño con Jumba y Play a Kelly mientras continúan disfrutando viendo la película. Choque de trenes ante ellos. Y luego hubo un momento en que David encontró accidentalmente un baby troll y lo trajo a nuestra escuela. Por supuesto, sucedieron travesuras. Hilda dice con una risita mientras nos damos cuenta de unas horas más tarde y vemos a los niños todavía sentados en la mesa cerca de la cueva, ya que habían pasado medio día hablando entre ellos sobre varios temas aleatorios, y terminó con Hilda contándole sus desventuras. Un demonio intrigado mientras la chica de cabello azul estaba a punto de continuar hablando, pero se detuvo cuando notó por el rabillo del ojo que ya estaba oscuro. Oh, Dios mío, se está haciendo bastante tarde. Lo siento, pero tengo que irme. Stitch. Duik. Tenemos que irnos. Gritó Hilda mientras se levantaba de su asiento mientras, después de unos minutos de espera, Stitch y Duik aparecían cubiertos de cristal mientras hablaban entre ellos de manera amistosa. Fue un placer conocerte, Daemon, pero le prometí a mi mamá que volvería a casa antes del toque de queda. Pero por supuesto, y fue agradable conocer una belleza como tú, dice Daemon mientras le guiña un ojo a Hilda mientras ella se ríe un poco y estaba a punto de decir algo, pero entonces... Cholota kikilota. ¿Qué fue eso? Preguntó Stitch sorprendido barra sobresaltado mientras estaba de pie junto a Hilda de manera protectora mientras la niña miraba a su alrededor con cautela. No lo sé, pero sonó fuerte y horrible, dice Hilda antes de jadear en estado de shock cuando un troll gruñendo saltó del arbusto y aterrizó en el valle en el que estaba ubicado el grupo cuando, para sorpresa de Hilda, ella estaba capaz de reconocer fácilmente al troll debido a que posee dos cabezas con ojos blancos sin pupilas, narices largas y piel gris parecida a una piedra. Tú. Hilda exclama con horror y shock mientras queda congelada en su lugar mientras recibe un vago flashback de su juventud donde vio a su padre hablando con el troll de dos cabezas con cautela y calma, pero nada más cuando su flashback desapareció. ¿Qué fue eso? ¿Por qué siento que lo recuerdo? ¿Y por qué tengo tanto miedo? Hilda se dice a sí misma en voz baja y confusa mientras mira sus rodillas temblorosas mientras el sudor cae de su frente y mira hacia arriba mientras Hilda jadea bruscamente cuando vio que el troll de dos cabezas corría hacia ellos y, en el momento en que estuvo cerca de ellos, levanta el puño para aplastarlos y convertirlos en una pasta sangrienta. Abominación. El troll rugió mientras miraba a Hilda y a los chicos mientras la chica de pelo azul se sorprendía por este nuevo desarrollo debido a que nunca vio a un troll hablar, pero no tuvo tiempo para pensar en ello cuando el troll de dos cabezas giró su puños hacia ellos. Aléjate de nosotros. Hilda gritó con miedo mientras cerraba los ojos mientras levantaba los brazos, y una especie de energía mística azul pululaba a su alrededor mientras sus brazos se volvían grises, y la joven aventurera procede no sólo a atrapar el golpe con los dos, sino también las consecuencias del mismo. El puñetazo del troll que chocó contra la palma de las manos de Hilda provocó una pequeña onda de choque cuando el troll de dos cabezas que gritaba fue enviado volando hacia atrás y se estrelló contra el suelo con un gemido de dolor. ¿Eh? Preguntó Hilda confundida después de abrir los ojos justo cuando la energía mística azul desaparecía y sus brazos volvían a su color normal mientras se sorprendía al ver al troll de dos cabezas tendido a varios cientos de pies de distancia de ella. Vaya, que bien, Stitch. Hilda lo felicitó, pensando que él fue quien hizo eso mientras Stitch, confundido, miraba sus brazos. Stitch, no hagas eso, dice Stitch con una ceja levantada, sin poder ver que fue Hilda quien envió al troll de dos cabezas a volar, pero Daemon lo hizo mientras se giraba para darle a Hilda una mirada intrigada, sólo para luego ponerse serio cuando el chico demonio vio al troll de dos cabezas jadeando levantándose del suelo, listo para la segunda ronda mientras el chico de pelo blanco comenzaba a caminar hacia adelante. Daemon, cuidado. Hilda y Stitch gritaron mientras Duygo ladraba preocupado mientras el trío se acercaba para tratar de evitar que su nuevo amigo saliera lastimado, pero se detuvieron cuando notaron que sus ojos brillaban de color púrpura. ¿De Daemon? Hilda dice en estado de shock cuando ella y Stitch se detuvieron al ver los ojos brillantes de Daemon y ambos se sorprendieron cuando Daemon ignoró a sus amigos y miró fijamente al troll de dos cabezas. ¿No sabes que es de mala educación asustar a una dama? Daemon preguntó retóricamente con una mirada furiosa mientras el troll de dos cabezas se estremecía sorprendido ante la repentina aparición del chico demonio, pero luego sacudía la cabeza para recomponerse y prepararse para lanzar un puñetazo al chico de piel púrpura, pero lo más sorprendente sucedió. Como Daemon indiferente fue capaz de detener completamente su golpe con una mano. Wow. Daemon pudo atrapar el golpe de un troll como si no fuera nada. Hilda exclamó con ojos sorprendidos mientras Stitch parpadeaba antes de sonreír porque le gustaba lo que estaba diciendo, especialmente cuando el troll de dos cabezas intentó poner más presión en su golpe, pero el chico demonio no cedió. Parece que a ustedes, las ratas de piedra, necesitan que les enseñen a dónde pertenecen, dice Daemon con una mirada dura en su rostro mientras empuja la enorme mano a un lado y, con una velocidad cegadora, el chico de piel púrpura claro estaba frente al troll. Mientras retiraba su brazo mientras formaba un puño, y procede a golpearlo directamente en el estómago del troll de dos cabezas, lo que provocó que fuera enviado volando hacia atrás y se estrellara contra una gran roca ya que, una vez que el polvo se aclaró, había una marca del tamaño de un puño en el estómago del troll con enormes grietas formándose a su alrededor. Wow, ¿sí? Impresionante. Patea el trasero de ese troll, Daemon. Barra I. B, Daemon. Hilda y Stitch vitorearon cuando un troll de dos cabezas que gimió se levantó del suelo y vio que su cuerpo rocoso había sufrido algunos daños mientras el troll gruñó enojado y estaba a punto de continuar luchando, pero luego quedó paralizado por el miedo cuando miró. Al niño misterioso. Ahora vete, rata de piedra, y regresa a las cuevas a las que perteneces, y asegúrate de que tu rey recuerde dónde se encuentra en este reino, y si no... Bueno, tus vidas se acabaron. Daemon dice con sus ojos brillando intensamente mientras las sombras cubrían su rostro y los ojos del troll de dos cabezas se abrieron de miedo y sudaban nerviosamente mientras se giraba para mirar a Ilda brevemente antes de gruñir molesto mientras se daba vuelta para salir corriendo. Bueno, eso es todo. ¿Se encuentra bien, señora? Daemon preguntó mientras se giraba hacia Ilda mientras ella se animaba y asentía. Ese sí, estoy bien, pero Daemon, eso fue increíble. Pudiste derrotar a un troll tan fácilmente. Eso fue genial. Ilda exclama con estrellas en los ojos mientras Stitch asiente con la cabeza. Eh, Daemon fuerte, muy fuerte, dice Stitch mientras Daemon sonríe un poco y asiente. Gracias, Madame y Stitch, pero creo que es hora de que ustedes dos y su pequeño amigo de Airfox regresen a casa. Oh, sí, claro, dice Ilda con una risa tímida mientras olvida que se suponía que ya debería irse a casa debido a toda la conmoción. Vamos, Stitch, Duigo, vayamos a la nave espacial de Jumba y Pleacle para teletransportarnos a casa. Está bien, Taka, dice Stitch asintiendo mientras Duy ladra en señal de acuerdo. En realidad, señora, permítame acompañarla a usted y a sus amigos de regreso a su casa. Sugirió Daemon, para sorpresa del trío, mientras compartían una mirada. Oh, uh, claro, no nos importa, dice Ilda mientras junta las manos con una sonrisa. Espléndido. Daemon exclamó con una sonrisa mientras, de la nada, se acercaba a recoger a Ilda, al estilo nuptial. Guau. Está bien, supongo que vamos a hacer esto ahora. Ilda dice con una risa nerviosa mientras envuelve sus brazos alrededor del cuello de Daemon para estabilizarse mientras la chica de pelo azul se sonrojaba de pies a cabeza debido a estar tan cerca del chico demonio guapo. Nerón. Daemon llama al pájaro de la oscuridad, quien grazna y crea un orbe de energía oscura alrededor del Blue Alien Experiment y de Airfox. Vaya. Stitch exclamó en shock y asombro mientras él y Duy igualmente sorprendido estudiaban el orbe de energía oscura a su alrededor mientras el chico misterioso miraba hacia el cielo nocturno antes de volver a mirar a la chica bonita de pelo azul que sostenía. Señora, le aconsejo que se aferre con fuerza ahora porque las cosas están a punto de ponerse emocionantes. Oh, uh, claro, dice Ilda sonrojada mientras aprieta con más fuerza a Daemon mientras, mientras lo sostenía con fuerza, la joven aventurera escuchó un ruido que suena como un batir de alas, y cuando miró hacia atrás, Ilda vio dos grandes y hermosas alas moradas que vienen de la espalda de Daemon. Guau. ¿Tienes alas? Ilda preguntó con una mirada de asombro en su rostro mientras Daemon asentía riendo. Efectivamente, ¿qué, qué, 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 bueno, vámonos. Daemon gritó mientras batía sus alas mientras él y Ilda despegaban hacia el cielo nocturno. Vaya, oh, oh. ¿Sí? Ilda aplaudió mientras el dúo se elevaba por el cielo con la chica de pelo azul mirando hacia los árboles que pasaban con asombro y asombro mientras Stitch y Duy incluso disfrutaban del paseo en el orbe y flotaba cerca del dúo con Ero volando arriba. A ellos. La vista desde aquí es genial, Daemon. Me alegra que le guste, señora. Daemon dice mientras le guiña un ojo a Ilda, quien se sonrojó tímidamente mientras el dúo continuaba volando a través del hermoso cielo nocturno mientras se dirigían directamente hacia la ciudad de Trollbeck. Oh, Roland, ha sido tan bueno conocerte, dice Debbie con una sonrisa mientras abraza a Roland con fuerza mientras regresamos al departamento de Ilda y Stitch y vemos que estaba oscureciendo, por lo que Debbie decidió que era hora de se van y Roland y Johanna la escoltaron hasta la puerta mientras se podía ver a Jumba, Clea Clay y Logan espiándolos desde el fondo. Sí, lo mismo, dice Roland mientras le devuelve el abrazo mientras siente sus grandes pechos presionados contra su pecho, y Johanna, con el ceño fruncido, ve esto mientras se mueve para separar al dúo. Sí, 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 ha sido agradable reunirnos, pero es hora de que te vayas, dice Johanna mientras empuja a Debbie fuera del apartamento mientras cierra la puerta detrás de ella. Sí, tal vez, pero Johanna. Quiero decir que estoy feliz de que Roland haya podido encontrar una buena mujer que lo trate bien, dice Debbie, sorprendiendo a Johanna con lo que dijo mientras dejaba de presionar a Debbie. ¿En serio? Sí, pero diré que no dejaré de intentar conseguirlo. Ah, ¿de verdad? Dice una Johanna competitiva mientras entrecierra los ojos hacia Debbie, quien asintió mientras se cruzaba de brazos. Sí, será difícil, lo admito, ya que él claramente te ama, pero él y yo fuimos los primeros del otro, y estoy seguro de que todavía siente algo por mí. Estoy seguro de que lo recuperaré pronto. HMPH, bueno, entonces haz que ganen las mejores mujeres, dice Johanna mientras se cruza de brazos mientras Debbie asiente. Sí, vamos, seguiremos siendo amigos, ¿verdad? Oh, sí, ya que eres la líder de los gorriones exploradores de Hilda, dice Johanna y ambas mujeres comparten una sonrisa mientras se estrechaban la mano, declarando en voz baja su amistosa rivalidad amorosa por Roland mientras las mujeres se soltaban las manos y Debbie se daba la vuelta. Irse ya que, en el momento en que ella se fue, Roland abrió la puerta y se volvió hacia Johanna. Oye, Debbie se ha ido. Preguntó Roland mientras Johanna asentía en silencio, y el hombre rubio ve esto mientras se acerca para abrazarla por detrás. Oye, solo quiero que sepas que si bien Debbie y yo éramos algo en el pasado, somos algo del presente, y te amo como loco ahora mismo, dice Roland, sorprendiendo a Johanna ya que esta es la primera vez. Que él dijo que la amaba. Au, Roland, yo también te amo, dice Johanna con una sonrisa sincera mientras ella y Roland se abrazan y se miran apasionadamente mientras comparten un beso amoroso. Au, ¿no te encantan los finales felices? Un sonriente Pleacle y preguntó a Jumba y Logan, quienes asintieron con la cabeza mientras observaban todo desde la puerta, pero luego se estremecieron de sorpresa al notar que Roland metió sus manos debajo de los pantalones de Johanna y tocó su trasero, haciéndola gemir un poco. Y se rió mientras ella se acercaba para colocar sus brazos en su cintura con Logan y los aliens compartiendo una mirada incómoda cuando estaban a punto de irse para darles a los adultos algo de privacidad, pero entonces, gracias por llevarnos a casa, Daemon, dice Hilda con una sonrisa agradecida en su rostro mientras los adultos giran la cabeza y ven a Hilda y los demás doblando una esquina con un niño misteriosamente de diferente color siguiéndolos mientras Johanna y Roland compartían una mirada. Antes de correr para esconderse dentro del apartamento con los demás mientras el grupo espiaba ansiosamente a Hilda y sus amigos. No es nada, señora. Un caballero siempre debe atender las necesidades de una dama. Daemon dice mientras pone su brazo detrás de su espalda y pone su otro brazo sobre su pecho para hacerle una reverencia a Hilda. Él, él, bueno, esta señora lo aprecia, dice Hilda mientras coloca sus manos detrás de su espalda y luego mira hacia otro lado con torpeza. Entonces, no sé si estás ocupado o no, pero mis amigos y yo estábamos planeando hacer algo dentro de un par de días. ¿Qui quieres acompañarnos? Puedo presentártelos. Confía en mí. Te encantarán. Hilda divagó un poco nerviosamente antes de darse cuenta de que el chico encantador la estaba mirando fijamente mientras Hilda tímidamente retiraba un mechón de su cabello azul ante esto con un pequeño sonrojo en su rostro. ¿Qui qué? Te tengo algo en la cara. Sería un gran honor para mí acompañarla a usted y a sus amigos, señora, dice Daemon mientras de repente se arrodilla mientras se acerca para tomar la mano de una sorprendida Hilda e inclina la cabeza. Disfruto el tiempo que pasamos juntos y espero que podamos hacerlo de nuevo, dice Daemon mientras acerca la mano de Hilda a sus labios para darle un beso de caballero mientras Hilda, por primera vez en su vida, no podía evitar desmayarse. Ante las travesuras románticas de los caballeros del niño y colocó su mano libre en una de sus mejillas sonrojadas mientras Hilda se reía. Eso es genial. Nos vemos aquí en la mañana dentro de tres días y te presentaré a mis amigos y familiares muy rápido antes de salir de aventuras. Hilda dice mientras Daemon asiente y le guiña un ojo mientras el chico demonio le da un último beso en la mano antes de levantarse del suelo mientras Daemon se da vuelta para alejarse y el trío rápidamente corre hacia su apartamento mientras Stitch y Duit se van. A través de la puerta para perros mientras Hilda abría la puerta y entraba mientras cerraba la puerta detrás de ella. Ah, dice Hilda mientras deja escapar un suspiro de amor con corazones en los ojos mientras se apoya contra la puerta y se desliza lentamente hacia el suelo mientras Hilda sonríe con satisfacción, pero luego se estremece al ver a su madre sonriendo, su novio, su prima y sus amigos alienígenas parados frente a ella. Oh, hola, jee chicos. ¿Qué pasa? Pregunta Hilda mientras se levanta del suelo y se apoya contra la puerta, tratando de actuar casualmente pero fallando cuando Johanna le lanza una mirada maliciosa. Entonces, Hilda, Stitch, ustedes llegaron a casa un poco tarde, ¿eh? Preguntó Johanna mientras Hilda sudaba nerviosamente y asentía. Oh, uh, sí, lo siento, mamá. Stitch, Wiggy y yo nos desviamos un poco cuando conocimos a este chico en el bosque, y él nos acompañó a casa. ¿Un niño, eh? Dímelo. Pleacle y dice con una sonrisa mientras Hilda, inconsciente, sonríe y comienza a hablar con entusiasmo sobre Daemon. Oh, sí, es genial, chicos. Su nombre es Daemon, y es el chico más dulce que jamás hayas conocido. Es muy educado, encantador, divertido y tiene un lindo pájaro de compañía llamado Nero. Incluso ayudó a defender a Stitch. Wiggy y yo de un troll. Es muy valiente. Hilda divagaba con entusiasmo mientras juntaba sus manos cerca de sus mejillas mientras dejaba escapar otro suspiro de amor. ¿Olvidé mencionar que es muy guapo? Ah, ya veo, dice Roland mientras comparte una sonrisa de complicidad con los otros adultos mientras Johanna se vuelve hacia su hija. Entonces, Hilda, pregunta rápida, ¿tu corazón empezó a latir como loco cuando estás cerca de él? Oh, sí. Y no puedes dejar de sonrojarte o mirarlo cuando estás cerca de este chico, ¿verdad? Logan preguntó con aire de suficiencia con los brazos cruzados mientras Hilda asentía. Sí, ¿pero cómo lo supieron? Ah, ¿sabes lo que esto significa, Hilda? Preguntó una alegre Johanna con una sensación de emoción recorriendo su cuerpo mientras Hilda levantaba una ceja hacia su madre confundida. ¿Qué hice otro nuevo amigo? No, es mucho mejor que eso, mi bebé por fin ha conocido a su primer amor. Johanna exclamó emocionada mientras se apresuraba a darle a Hilda un abrazo demoledor mientras ella gritaba de alegría. Oh, he estado esperando que suceda este día durante años. Estás entrando en un nuevo capítulo en tu vida. Pronto tendrás citas con este chico, luego te casarás y tendrás tu propia pequeña familia. Ja, ja, mi prima pequeña está creciendo, dice Logan con una cálida sonrisa mientras los demás asienten. De hecho, la chica de pelo azul se está convirtiendo poco a poco en una mujer de pelo azul, dice Jumba mientras Pleakley, extasiada, se vuelve hacia Johanna. Oh, tenemos que contarles esto a las chicas del club de lectura, Johanna. Les encantará. Estamos orgullosos de ti, Hilda, dice Roland mientras acaricia la cabeza de Hilda mientras Johanna continúa abrazando a Hilda que lucha y derrama lágrimas de alegría. Ah, mi niña está creciendo mucho. Tu padre habría estado muy orgulloso si estuviera aquí. Mn, nn no es así. Hilda, muy avergonzada, gritó mientras se sonrojaba como loca mientras se volvía hacia Stitch y Duig en busca de apoyo, solo para verlos reírse de fondo mientras disfrutaban del divertido espectáculo que tenían ante ellos. Uh, 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 dijiste que tu corazón latía como loco y que no podías dejar de sonrojarte cuando lo conociste, y sabes qué. Preguntó Johanna mientras ya no lloraba cómicamente mientras le daba a su hija una sonrisa maliciosa. Tuve exactamente el mismo sentimiento que estás teniendo ahora cuando conocí a tu padre y a Roland, lo que significa que finalmente te enamoraste por primera vez. Oh, no puedo esperar a conocerlo. Mamá. Señor Trenton. Logan. Jumba. Clea Clay. No, repito, no me encanta Daemon. Están todos exagerando. Mira, Hilda, Daemon está detrás de ti. Logan de repente gritó mientras señalaba hacia adelante mientras Hilda jadeaba y se daba vuelta. ¿Dónde? Hilda preguntó emocionada con un sonrojo en su rostro, antes de quedarse inexpresiva cuando notó que no había nadie allí y se sonrojó aún más cuando escuchó a los demás reírse de fondo. Ja, ja, esto ha sido divertido, pero será mejor que regrese a casa con mi familia. Nos vemos en otro momento. Logan dice mientras se acerca para salir del apartamento mientras Jumba y Clea Clay hacen lo mismo. De hecho, Jumba tiene que conseguir algunas piezas para una nueva creación. Y tengo que comprar algunas cosas, añadió Clea Clay antes de que el trío se fuera mientras cerraban la puerta detrás de ellos, y Steve Chidwick se apresuraron a ver algo de televisión mientras Johanna se giraba hacia Hilda. Muy bien, Hilda, si bien ha sido divertido burlarse de ti, es hora de cenar. ¿Qué quieres? Dice Johanna antes de seguir cuando notó que una Hilda mareada de repente se balanceaba hacia adelante y hacia atrás mientras se apoya contra una pared. Vaya, Hilda, ¿estás bien? Preguntó Roland preocupado mientras él y Johanna se acercaban a la niña de 11 años. Ese sí, lo soy, señor. Trentón, pero mamá. Me duele un poco el pecho y tengo un dolor de cabeza buscado. Hilda dice mientras coloca su mano sobre su pecho mientras gime, y Johanna se da cuenta de esto cuando entrecerró los ojos y jadeó un poco al darse cuenta mientras sudaba nerviosamente. Oh, no, olvidé darle la pastilla. Johanna pensó para sí misma con una mirada furiosa, maldiciéndose a sí misma por olvidarlo mientras se levantaba del suelo. No te preocupes, cariño, estoy segura de que no es nada, dice Johanna mientras se dirige a la cocina mientras abre el refrigerador y le sirve a su hija un vaso de agua antes de mirar ansiosamente a su alrededor mientras Johanna saca discretamente un frasco de pastillas de un cajón cercano y lo abrió mientras deslizaba algunas pastillas de colores extraños en el vaso de agua antes de guardar el frasco de pastillas mientras la joven madre atractiva regresaba al pasillo. Toma, cariño, lo único que necesitas es un vaso de agua y te sentirás mejor, dice Johanna mientras le entrega el vaso de agua a Hilda, quien lo bebió mientras suspiraba. Ya está, ahora, solo ve a tu habitación y descansa un poco. Te llamaré cuando la cena esté lista. Johanna dice mientras Hilda asentía antes de alejarse mientras Roland se volvía hacia su novia. Oye, ¿de verdad crees que no es nada? ¿Eh? Oh, sí, no te preocupes, estoy seguro de que no es nada. Si Hilda está sufriendo mañana, entonces la llevaré al hospital para un chequeo. Johanna prometió con una mirada de complicidad mientras Roland levantaba una ceja, pero asintió mientras se dirigían a la cocina para preparar la cena para la familia justo cuando Hilda apareció de repente mientras asomaba la cabeza hacia la sala de estar. Oye, Stitch, ¿te comiste uno de mis zapatos correctos otra vez? No puedo encontrarlo. Hilda dice mientras Stitch se gira para negar con la cabeza. Eh, Stitch ya no come zapatos. Va derecho. Oh, ¿en serio? Bueno, es bueno escuchar eso, Stitch. Eh, ahora Stitch solo come botas, dice Stitch mientras saca una de las botas izquierdas de Hilda mientras la mastica. Voy a descansar ahora. Dice Hilda, inexpresiva, mientras se da vuelta para irse, ya que no se dio cuenta de que un hombre ni se se había teletransportado al apartamento y pasó junto a la chica de pelo azul inconsciente mientras él entra a la habitación de Johanna para robar algo antes de teletransportarse fuera de la casa en un destello de luz rosa. Ah, es bueno estar finalmente en casa, ¿no es así, Nero? Daemon le preguntó a Nero mientras nos dirigimos al reino de los demonios y vemos al chico demonio y a Nero parados dentro de su casa, bueno, hogar es un término más vago ya que básicamente es un enorme castillo demoníaco con una próspera aldea a su alrededor. Con varios aldeanos demoníacos de todas las formas y colores. Sí, lo es, Daemon, dice Nero con una sonrisa, mostrando que podía hablar todo el tiempo, mientras luego graznaba, pero luego el dúo comenzó a escuchar pasos entrantes mientras giraban la cabeza y veían a un anciano demonio saludándolos. Mientras usa un traje de mayordomo. El recién llegado es un Demon Man de 5-10 pies de altura y 350 años de edad, con pequeños ojos negros, cabello corto y blanco con dos cuernos de color naranja claro plantados en la cabeza, orejas puntiagudas, una nariz grande, una barbilla afilada con un borde blanco. Barba, brazos con garras delgados pero tonificados, piel naranja oscura, una constitución alta y esbelta y musculosa, y actualmente vestía un traje clásico de mayordomo. Su nombre es Sebastián, el mayordomo leal de la familia real de Daemon. Sebastián. Daemon saludó al anciano con un tono amistoso. Bienvenido a casa, joven maestro, dice Sebastián mientras se inclina brevemente ante él y luego le dedica una cálida sonrisa. ¿Cómo estuvo tu paseo por el bosque, señor? ¿Hiciste nuevos amigos? Oh, hice más que eso, mi querido maestro, dice Daemon mientras Sebastián sonríe con picardía y asiente. Oh, es bueno escuchar eso. Tal vez algún día puedas traer a la pequeña dama que te gusta aquí a tu nuevo hogar, y quién sabe. Tal vez ella sea tu reina cuando finalmente te conviertas en rey. Sebastián dice en broma mientras Daemon se ríe. ¿Qué, qué, 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 de hecho Sebastián. Daemon dice antes de acercarse para mirar por la ventana de su casa mientras mira la luna llena mientras piensa con cariño en la linda chica que conoció. ¿Quién hubiera pensado que yo, Daemon, futuro rey del clan demonio, me enamoraría de un humano? Realmente el destino es un verdadero misterio. ¿Qué, qué, 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 qué? De hecho, la vida funciona de maneras misteriosas, señor. Quiero decir, que un demonio masculino se enamore de una chica humana suena un poco poco ortodoxo, pero estoy seguro de que quien quiera que sea esta chica debe ser lo suficientemente especial como para llamar su atención, joven maestro. Estoy seguro de que los dos tendrán una buena vida juntos. Sebastián dice sinceramente mientras se aleja y deja a Daemon solo para que pueda ordenar sus pensamientos cuando de repente Nero voló y aterrizó en el hombro de su maestro. Oye, Daemon, hay algo sobre tu posible novia que debería contarte. Escanee su aura antes en el bosque, y bueno, Nero se calla mientras se inclina más cerca para susurrarle el oído a Daemon con el Demon Boy y escucha atentamente mientras se queda con los ojos muy abiertos en estado de shock por lo que dijo su leal compañero. Oh, oh. ¿En serio? Eh, mi amada Hilda se volvió más intrigante. Sabía que había algo especial en ella cuando la miré a los ojos por primera vez. Daemon dice con una sonrisa maliciosa en su rostro mientras Nero asiente y el dúo continúa mirando la luna llena. Gracias. 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 Gracias.